La historia del cuervo que se quejó con Dios Una vez, en medio del vasto y desolado desierto, había un cuervo solitario que se encontraba perdido. Sus alas estaban agotadas, y su cuerpo débil ansiaba desesperadamente encontrar agua y alimento para recuperar fuerzas y continuar su vuelo. En su angustia, el pequeño cuervo se lamentaba por su existencia miserable. Se sentía abandonado y sin esperanza. Con cada segundo que pasaba, su voz se volvía un susurro lastimero, murmurando en su agonía. Ya no puedo más. Necesito un refugio para pasar la noche y un poco de alimento. Tengo tanta hambre, Dios mío. En medio de su sufrimiento, el cuervo se encontraba solo, acompañado solo por una suave brisa que acariciaba sus plumas y el susurro melancólico del viento entre ellas. La noche descendía sobre el desierto, envolviendo al ave en una oscuridad fría y desolada. Lleno de miedo e impotencia, el cuervo intentó una vez más extender sus alas para alzar el vuelo y escapar de aquel lugar inhóspito. Pero sus fuerzas eran insuficientes. No lograba elevarse en el aire. Mirando hacia el cielo estrellado, el cuervo se quejaba amargamente por su situación. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho para merecer esta miseria? He sido un buen pájaro. Debería tener una buena vida, pero solo me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí. Sería mejor morir que seguir en este estado. Sus palabras de desesperación se desvanecían en la inmensidad del desierto. Pero en ese preciso momento, un ángel que estaba cerca percibió la angustia del pequeño pájaro. Conmovido por su sufrimiento, el ángel se acercó al ave y con voz dulce y tranquila le susurró. Tranquilo, amiguito pájaro. Estoy aquí. El cuervo, confundido, levantó su mirada y preguntó tímidamente quién eres. El ángel, con una expresión serena y llena de amor, respondió. Soy un mensajero enviado para encontrarme con Dios. Una sensación de paz inundó el frágil cuerpo del cuervo al escuchar las palabras del ángel. Una presencia celestial le brindaba un atisbo de esperanza en medio de su desesperación. El ángel continuó hablando, diciendo. Así es, pequeño pájaro. Voy a encontrarme con Dios. Las palabras resonaron en el aire y el ave las abrazó en su corazón, sintiendo que había alguien que lo escuchaba. Alguien que comprendía su dolor y su soledad. En ese momento, una chispa de esperanza brilló en los ojos del cuervo y moviendo tímidamente sus alas, le pidió al ángel. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías preguntarle a Dios por qué me ha abandonado? ¿Cuándo llegará el día en el que mi sufrimiento llegará a su fin? Me siento tan cansado y siento que ya no puedo más. El ángel, con ternura en su mirada, acogió la petición del cuervo y respondió. Claro que sí, pequeña criatura. Llevaré tu mensaje a Dios. El ángel se alejó con suavidad del lugar donde se encontraba el pájaro, desapareciendo en el horizonte, mientras este último lo observaba con agradecimiento. Cuando el ángel se encontró con Dios, le compartió el mensaje del cuervo y le explicó su triste y lamentable condición, preguntándole cuándo terminaría su sufrimiento. Dios respondió que, según lo escrito en el libro de la vida, el cuervo tendría que seguir sufriendo y no encontraría felicidad. El ángel, apenado, le pidió a Dios que sugiriera alguna solución para ayudar al cuervo, y Dios le respondió. Dile al cuervo que durante veintiún días y noches dejara de quejarse y lamentarse, y en su lugar, solo orara de esta manera. Gracias Dios por todo. Cada vez que sintiera ganas de lamentarse o pensar en lo terrible de su situación, debía repetir estas palabras de agradecimiento. El ángel regresó a transmitir el mensaje de Dios al cuervo que se encontraba desanimado y triste, pero de igual manera comprendió que esa era su única opción para salir de su sufrimiento eterno, por lo que aceptó seguir los consejos de Dios. Un mes después, cuando el ángel regresó al mismo lugar, quedó asombrado al ver que el paisaje árido había cambiado y que las plumas del cuervo habían crecido, brindándole mayor protección y permitiéndole volar en busca de alimento. También notó que en el área desértica donde se encontraba, una pequeña planta había crecido, y el cuervo había encontrado refugio en un viejo árbol que mostraba signos de vida con pequeños brotes verdes en sus ramas. Además, quedó sorprendido al ver un pequeño estanque de agua que había surgido de la tierra, del cual otras aves también bebían. Este lugar se había transformado en un oasis en el desierto, ofreciendo un futuro lleno de vida y promesas. El pájaro, que solía lamentarse constantemente, ahora cantaba alegremente y revoloteaba alrededor del árbol que le brindaba cobijo. El ángel se encontraba perplejo, incapaz de comprender cómo todo había ocurrido. Recordaba las palabras de Dios que indicaban que el cuervo no encontraría la felicidad por el resto de su vida. Lleno de curiosidad, el ángel decidió regresar ante Dios para compartir la historia del cuervo. Describió cómo, a pesar de las dificultades y la sensación de abandono, el ave había hallado la felicidad al adoptar la práctica diaria de expresar gratitud con la simple frase, Gracias a Dios por todo. Con perplejidad en su voz, el ángel cuestionó a Dios sobre cómo era posible que el pájaro hubiera encontrado la alegría y la plenitud. Dios, en su amor y sabiduría infinitos, sonrió y respondió, Verás, hijo mío, nunca he abandonado a ninguna de mis criaturas. Luego le encomendó al ángel que volviera al lugar donde se encontraba el cuervo y le entregara este mensaje. El ángel asintió con gratitud y se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. Días después, el ángel retornó al desierto y se reencontró con el cuervo. La presencia del ángel fue recibida con sorpresa y alegría por parte del ave, que había experimentado una verdadera transformación en su ser. Con voz serena y llena de esperanza, el ángel le transmitió al pájaro el mensaje de parte de Dios. Pequeña criatura, quiero compartir contigo un mensaje de parte de Dios. Él me ha dicho que nunca te ha abandonado, te ama profundamente y está siempre contigo. El cuervo, emocionado y lleno de expectativas, escuchó con atención las palabras del ángel. Este mensajero celestial continuó diciendo, Dios me ha revelado que, aunque tu camino ha sido difícil y has enfrentado muchas pruebas, Él está presente en cada momento. Te ha otorgado la capacidad de encontrar la felicidad y la plenitud, incluso en medio de la adversidad. Tu actitud de gratitud ha sido el puente hacia la dicha. Sigue dando gracias por cada instante de vida y encontrarás la verdadera felicidad. Con lágrimas y alegría en los ojos, el cuervo asintió y respondió, Gracias, gracias por traerme este mensaje de amor y esperanza. Me siento lleno de gratitud por la vida que se me ha dado y por entender que Dios siempre ha estado a mi lado. Desde entonces, el pájaro experimentó una vida llena de significado y plenitud. Aprendió a valorar cada pequeño regalo que la naturaleza le ofrecía, a apreciar el amor de quienes lo rodeaban y a encontrar paz y consuelo en los momentos de tranquilidad. A medida que expresaba su gratitud hacia el mundo, su luz interior se intensificaba, iluminando cada aspecto de su existencia y contagiando a otros con su alegría. En esta historia, reside una invitación a celebrar las bondades que nos rodean, incluso en la tempestad de la vida. Recuerda que, en la oscuridad, una luz nos acompaña. Al expresar gratitud por las bendiciones cotidianas, abrimos las puertas a la abundancia y la plenitud. La gratitud nos permite abrazar la vida en su totalidad, incluso en los momentos más desafiantes, descubriendo lecciones y oportunidades de crecimiento. Ser agradecido es una elección diaria que nos conduce a la felicidad, la prosperidad y el bienestar. Deja que esta historia te inspire a conectarte con la gratitud y encontrar la dicha en los detalles más simples. Sonríe, agradece y abraza la vida, porque el presente es el único tesoro que poseemos. Y eso fue todo por esta historia. Muchas gracias por verla y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.